Quizás el único riesgo es que no me haga entender por mi acento brasileño. Bueno, esa sesión que lleva el título inglés, Policy Options for Connecting the Next Billion, tiene una particularidad de ser una sesión, obviamente va a ser una sesión de discusión, de reflexión y de intercambio de experiencias. Pero es una sesión que tiene una relación con un proceso del IGF global, un proceso que llamamos de interseccional, por lo cual se busca recaudar experiencias políticas de conexión a la internet que tenga como horizonte garantizar que el próximo mil millón de usuarios, de personas se conecte a la grande red. Bueno, nosotros hemos aquí en ese panel, de una configuración multisectorial, invitado a cinco voces que nos van a ayudar a compartir su experiencia en ese, respecto a ese objetivo de garantizar la inclusión digital, garantizar el acceso. Quisiera primeramente dar la bienvenida a la señora Ida Holtz, que muy amablemente ha aceptado participar de ese panel. Hemos hecho la invitación hoy por la mañana, y ella muy amablemente la aceptó, así que le agradezco mucho. Ida es profesora, es también pionera de la internet en Uruguay, y también tiene un cargo, bueno, está en el directorio de JASIC en su país. También quisiera dar la bienvenida a Deirdre Williams. Deirdre me ha permitido llamarle de Dee, para que facilite un poco, facilite la vida. Deirdre es parte de la sociedad civil en el Caribe, es de Santa Lucía, e integra la CIVIC, el Caribbean ICT Stakeholders Virtual Community. También por el sector gubernamental, dar la bienvenida al embajador Benedicto Fonseca Filho, el ministerio, es el director de departamento de temas científicos y tecnológicos, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Por el sector privado, Pablo Bello, secretario general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Bienvenido. Y también por la Sociedad Civil de Colombia, Julián Casas Buenas, fundador y director general de la ONG Colnodo. Bienvenido. Bueno, antes de que empecemos, yo pido para que los panelistas presenten ahí su experiencia respecto a ese horizonte de conectividad y de garantizar el acceso, quisiera pedirle al embajador Benedicto que hable un poco, de hecho tiene el rol de ser el coordinador del proceso del IGF global respecto a la Policy Options, que nos dé un poco más de detalles sobre ese proceso, también un poco sobre las fechas y las características principales. Gracias, embajador. Bueno, muchas gracias, señor moderador. Sí. Bueno, yo empiezo pidiendo disculpas por mi voz, porque no está tan, ya no es perfecta y, bueno, con un dolor de garganta empeoró. Pero quiero empezar por agradecer al gobierno de México por la acogida en esta reunión, también por todo el comité organizador, el LAC y jefe. Creo que la organización y los debates que estamos teniendo son de mayor importancia. Y muchas gracias por haber proporcionado este contexto. Bueno, me tocó hablar un poco sobre el proceso que estamos desarrollando en el contexto del proceso preparatorio para el IGF-10 en Brasil, que se llama, con ese nombre, Policy Options for Connecting the Next Billion. Y es interesante que no se ha buscado una traducción, porque siempre se pierde un poco, creen que en algunos términos, pero sería algo como opciones de políticas, no políticas, pero opciones de políticas para conectar el próximo mil, millón de personas a la Internet. Eso, como ustedes están al tanto, se prende y busca implementar una recomendación del grupo de trabajo sobre el perfeccionamiento del IGF, que recomendó que el IGF pueda emanar resultados más concretos, más tangible, ¿no? More tangible outputs, en inglés. Y eso se busca avanzar en una experiencia que ya ha sido parte de la experiencia del IGF. Ustedes se recordarán que en Turquía, el año pasado, ya tuvimos la presentación de estudios y del trabajo en el seno de lo que llamamos lo Best Practice Forum, los foros de mejores prácticas, y que es una de las vertientes del trabajo interseccional entre un IGF y otro, con miras a buscar justamente implementar esa idea de tener resultados más tangibles. Y tenemos también el concepto de las coaliciones dinámicas, Dynamic Coalition, que es una segunda vertiente del proceso interseccional. Pero para IGF-10 en Brasil, el MAC, y yo tengo el honor de ser el co-presidente honorario del MAC, del proceso preparatorio, y he sido encargado por el presidente Yanni Cartes de justamente tratar de coordinar de una cierta manera ese proceso, que es la tercera vertiente, que se llama entonces Policy Options for the Next Billion Online. Eso parte de la idea y de la percepción de que en relación a conexión tenemos una situación donde una parte del vaso está lleno, tal vez dos quintos del vaso, pero la mayor parte sigue vacía en lo que se refiere a la conexión, a la conectividad. Se estima que en 2014 3.000 visiones de personas están conectadas, pero una cantidad mucho mayor no tiene conexión a Internet. Y se tiene muy claro que eso requiere una estrategia que debe involucrar a actores gubernamentales y no gubernamentales. Es un esfuerzo que requiere una cooperación de todos los stakeholders que normalmente actúan en materia de Internet. Y la idea de este ejercicio de Policy Options es justamente que ese ejercicio se concluya en la reunión de João Pessoa con una presentación de un estudio, de un documento que sirva como un instrumento, como un apoyo a las personas que se dedican a este tema de incrementar la conectividad. La idea no es que sea un documento negociado, pero un documento que recoja ideas, propuestas, iniciativas, y que indique incluso las lacunas, los gaps que hay todavía en materia de conectividad sobre la base de las experiencias nacionales, regionales, de los gobiernos, de las industrias, de la sociedad. Entonces, es la idea de tratar de recorrer eso y ponerlo como una herramienta útil para los operadores en materia de conectividad. En comidas a eso, ha sido establecido un proceso y estamos ya, este proceso ya ha sido iniciado. Ustedes se recordarán que al final de mayo hubo una llamada pública a aportes para este documento y justamente la inclusión de este tema en esta reunión busca atender a este llamado. y al mismo tiempo, también se lanzó un llamado para que cualquier interesado pueda participar de lo que llamamos un grupo editorial abierto para tratar de estructurar ese documento. Que repito, la idea no es que sea un documento negociado, pero más bien un documento de compilación. La idea es que a fin de este mes de agosto haya una primera versión, un Zero Draft, de este documento que sería sometido a comentarios públicos. En los primeros 15 días de septiembre, el grupo editorial haría una revisión con miras a preparar una segunda versión del documento que sería de nuevo sometida a consulta pública y con el objetivo de que hasta el 2 de noviembre, al inicio de noviembre, se pueda subir en la página de la Secretaría de IGF una versión final, entre comillas, del documento. No es final porque todavía se va a discutir en IGF. En una de las sesiones principales de IGF se debe discutir ese documento y más allá de eso, la idea es que al final de IGF tampoco se considera el documento final. Es un documento vivo que debe ser continuamente perfeccionado con la inclusión de nuevas ideas, nuevas iniciativas y de la experiencia de todos. Hay algunas preguntas que han sido propuestas para orientar la compilación y la presentación de aportes a este proceso y creo que eso es importante que tengamos en mente lo que se busca. Lo primero que se propone es que los que envíen comentarios, si quieren, busquen tratar de definir la cuestión. ¿Qué se pretende? ¿Qué se entiende? ¿Cuáles serían los elementos que deben estar incluidos en esta idea de policy options para las próximas elecciones? Una otra pregunta, ¿hay especificidades nacionales o regionales que deben ser consideradas? ¿Hay particularidades de los países o de las regiones? Y para mí el punto principal que se pide sería la descripción de esas políticas para la conectividad, para incrementar la conectividad con la indicación si son políticas de gobierno, si son políticas del sector privado, de la comunidad técnica o que involucran una colaboración, cooperación con la sociedad civil. Y a partir de la descripción también que se indique cuáles son las fortalezas, cuáles son los puntos débiles de esas políticas creo que aquí de alguna manera se vincula con la discusión que hemos tenido hace un rato porque se habla también de la calidad de la conectividad y eso todo estaría sujeto a comentarios cuáles son los éxitos, los fracasos, cuál es la experiencia de implementación de esas políticas, si hay consecuencias no intencionales que se han verificado en la implementación y también no solo en base a lo que se ha hecho de concreto pero cuáles son los gaps, cuáles son las vacunas que se deben tratar para tratar de resolver ese tema de conectividad. Así que se ve que la idea es dar bastante libertad para que todos puedan aportar comentarios que después puedan ser compilados y servir como un instrumento. Yo muy rápidamente diría que en Brasil tenemos un interés muy grande de contribuir para ese proceso en Brasil en base a la prioridad que se establece que se acorde en este momento al plan de expansión de banda ancha hay muchas experiencias de políticas nacionales y eso estoy hablando del punto de vista del gobierno que se están tratando de implementar con miras a la ampliación de la red de fibras ópticas lanzamiento de satélites una experiencia muy interesante que dice respecto al lanzamiento de cabos no submarinos porque no se trata de mar pero subacuáticos en los ríos de Amazonía es algo muy novedoso que estamos tratando de implementar en Brasil y que busca acercarnos a comunidades que estaban hasta ahora con acceso restringido hay políticas que se tratan de implementar con miras a atender a poblaciones en áreas remotas y también poblaciones con bajos ingresos redes colaborativas en resumo yo creo que en ese momento no sería el momento tal vez de describir eso pero en cooperación con el Ministerio de Comunicación y de Ciencia y Tecnología de nuestra parte indico nuestro interés en aportar elementos para este documento que debe surgir de esta reunión y aquí señor moderador si puedo solo concluir con un llamado para que para esta sesión el cometido para esta sesión es diferente de las demás sesiones porque para las demás sesiones se piensa ser un informe de la sesión hay una relatoría y eso y eso agotaría el cometido de la sesión pero para esta sesión se requiere que de aquí salga un documento que pueda servir para este proceso global no es un documento negociado creo que sería imposible pensarlo así pero un documento que recoja iniciativas de experiencias de la región de todos los actores involucrados así que mi llamamiento y mi pedido a usted señor moderador que en algún momento podamos pensar como establecer un procedimiento que nos permita sea al final de esta reunión o aunque se tenga que extender un poco pero tratar de sacar de esta reunión de este foro regional una contribución un documento de contribución a este proceso global yo claro como la persona que está encargada de coordinar este nivel me interesa mucho que de nuestra región que tiene experiencias riquísimas que tiene desafíos muy importantes que se relacionan con de otras regiones de otros países es muy importante que de nuestra región podamos contribuir de una manera muy expresiva para este documento que repito será una herramienta una herramienta que estará a disposición de todos con ideas con propuestas a raíz de las experiencias concretas en materia de conectividad muchas gracias gracias embajador en ese espíritu de recaudar experiencias impresiones creo que bueno por un lado tenemos el reporte que está siendo hecho por nuestra colega cristiana que va a servir como o sea va a reflejar toda la discusión que vamos a tener aquí quizás podríamos también a corto plazo pensar en una manera de alguna actividad en línea para que las personas que no han podido participar y quizás están participando pero después puedan enviarnos contribuciones y que podamos después compilar un documento regional bueno sin más quisiera pedir a señora Ida que nos hable un poco de su su grande experiencia larga experiencia como pionera de la internet en Uruguay que pueda compartir un poco sus impresiones o posiciones sobre el reto el desafío de ampliar la conectividad gracias Ida buenas tardes yo soy una improvisada es decir me pidieron que hable un rato así que me van a disculpar si improviso mucho y además me salgo a veces un poco del tema lo primero que quería plantear cuando me plantearon me dieron un papelito que tiene las preguntas que tenía que responder es que a mí no me parece que el dilema sea la conexión del próximo billón de usuarios sino la integración del próximo billón de usuarios la conexión es un tema de infraestructura que creo que es la menos difícil de obtener pero sí la más difícil es integrar a los seres humanos a la humanidad en este experimento que es internet y en ese sentido hoy me preguntaba cuando me plantearon que hablaba si tenemos estadísticas de cuánta gente en el universo hay debajo de la línea de pobreza sabemos cuánta es la proporción de personas debajo de la línea de pobreza porque esa proporción hay que atenderla primero para que pueda comer para que pueda alimentarse para que pueda trabajar dignamente y después no es su prioridad participar en internet y si no conocemos ese tema el otro tema que no conocemos es cuántos son los analfabetos en la humanidad y el otro tema es cuántas lenguas no existen en internet hoy en día yo vivía acá en México hace unos años exiliada en la época de la dictadura del Uruguay y trabajé en el Instituto de Estadística participé en el censo de población en el año 83 en ese momento había en México 41 lenguas vivas de esas lenguas de poblaciones que no tenían lengua escrita cuántas podrían hoy integrarse a internet es un problema mucho más duro y difícil porque esas no son las lenguas son las poblaciones autóctonas que viven separadas aisladas y que no sabemos o yo me pregunto si lo que queremos es integrarlas transculturizarlas o si queremos o si les pensamos que deben seguir así es un enigma y me acuerdo que acá en México se ha planteado muchísimo ese tema y creo que no es el único país que tiene esa disyuntiva entonces hay muchas preguntas anteriores a la integración de la humanidad en internet les voy a contar una historia porque como soy bien veterana tengo pocas competencias de veteranidad acá y hace muchos años que estoy en internet en el año 92 se creó la internet society en Kobe Japón en ese momento Binzer hizo un discurso muy optimista diciendo y entonces su optimismo radicaba en que en el año 2000 internet iba a tener un millón de usuarios o sea nadie nadie en aquel momento imaginó lo que iba a ser la expansión de internet en la humanidad bueno les voy a contar haciéndome esas preguntas a las que no tengo respuestas y creo que nadie de nosotros las tiene no sé si tenemos esas estadísticas para poder plantearnos hacia dónde podemos caminar les cuento lo que se está haciendo en nuestro país Uruguay es un pequeño país en América Latina el de menor población que tiene algunas características muy especiales no tiene población indígena tiene una sola lengua y es casi todo el resultado de la inmigración de españoles e italianos en su gran mayoría en los últimos años han habido gobiernos progresistas llaméme lo de sí estamos en el tercer gobierno progresista y se en el año 2005 o 2004 no recuerdo no recuerdo 2010 2010 na verdade comenzó un proyecto que se llamaba Lance y Valle este plan consistía en la entrega a todas las crianças en edad escolar entrega de un computador en las escuelas públicas que generó eso se llamaba la clase igual para la educación pero en realidad después se llamaba el nombre de planos de inclusión porque al llevar las escuelas públicas que no son los más ricos a sus casas las familias comenzaron a ver los beneficios que tenía que la internet tenía en las posibilidades de desarrollo económico de sus propias familias en la posibilidad de vender mercaderías y muchas cuestiones que fueron mudando la visión que había sobre esta cuestión que se empezó a dar computadores a los niños de 16 a 12 años de 16 a 12 años hoy ya reciben computador desde los primeros los primeros los primeros los primeros pero lo que no cambió es la educación no muda la educación como estas crianças reciben la educación no muda las posibilidades porque al tener estas herramientas al tener la posibilidad de tener información las se convertan de receptores de aprendizaje a pequeños investigadores pero esto deben entender también los educadores o que quiero decir es que no es tan simple la expansión de la internet y la adopción de la internet como una herramienta para el desarrollo para el crecimiento para el desarrollo para el crecimiento son elementos fundamentales en el que hacer de la educación en los afazeres de la sociedad en los afazeres de la educación y ni hablar de los niveles de captación de captación de captación de la educación de las clases sociales y la comprensión de su importancia de su importancia al mismo tiempo en Uruguay hay creo que es el único país es el único de América Latina que tiene empresas de comunicación monopólica del Estado. Eso también es un tema, a favor y en contra. ¿Por qué a favor? Porque al ser del Estado, el gobierno puede decir, señores, vamos a dar acceso a internet. En Uruguay hay un gran plan de fibra óptica para los hogares. Hay acceso en prácticamente todo el país, a internet, de formas diferentes, pero hay acceso. Pero no es el problema de conexión. El problema es la incorporación de esa posibilidad en las personas. Para mí, hoy en día no tiene respuesta. Hoy no podría decir que entiende que abarca el tema, yo no lo puedo decir. Sí abarca, abarca que no haya pobreza, abarca que tengamos la posibilidad de tener internet en las lenguas autóctonas de las personas, abarca que no haya analfabetismo, en fin. Abarca un mundo que no tenemos hoy y hacia el cual tenemos que caminar. No tengo mucha… Ida, gracias. Tenemos el tiempo. Es la primera vuelta, así que después podemos seguir. Muchas gracias. Siguiendo el principio de Ladies First, vamos a D para que pueda compartir también la experiencia. Gracias. I'm sorry, her microphone is not working. No está funcionando ese micrófono. Ahora sí me pueden escuchar. Perfecto. Muchas gracias. Les estoy muy agradecida por haberme invitado. Les estoy muy agradecido también por haberme incluido en este panel y por darme la oportunidad de hablar. Mi primer contacto con internet fue una primera demostración de Mosaic en la Universidad de Illinois en 1993. Y fue tan motivante y consideré que esto iba a ser algo tan maravilloso para los alumnos con los que trabajaba yo en Santa Lucía a través de las bibliotecas y las enseñanzas en las escuelas. Y resultó simplemente maravilloso. Eso fue hace 22 años y creo que puedo decirles que esto ha cambiado muchísimo, pero ciertamente me vi muy impactado por la oradora anterior, pues algunas veces me siento profundamente deprimida. Y yo quisiera iniciar, como lo ha dicho mi amigo Daniel, que le gusta ser, el ser provocativa. Y mi provocación es el hacerles a ustedes dos preguntas. ¿Por qué estamos agregando a los siguientes mil millones de personas? Y la siguiente pregunta es, ¿qué significa acceso en línea? Si sabemos por qué estamos conectando a los siguientes mil millones de personas, entonces sabremos el por qué y el cómo debemos estarlo haciendo. Alguien a quien yo conozco, en la India, compartió un artículo recientemente en línea y fue elaborado por un bloguero polaco. Y él dice, y él habla de tres visiones sobre internet. Él dice que si piensas que la red es una forma de conectar el conocimiento a las personas y a los gatos, entonces su trabajo es poner a las personas y a los gatos en líneos con una función, un conocimiento, y luego dar un paso atrás y ver cómo sucede esta magia. Eso es lo que yo vi en el 1993 a través de Mosaic. Eso es lo que sigo creyendo, en lo que sigo creyendo ahora. Pero desgraciadamente, él tiene dos opciones adicionales y yo tengo tres. Su segunda opción es que vamos a arreglar el mundo con software. Esto es la solución final a todos los problemas. Realmente no nos tenemos que preocupar más, solamente utilizar el software y arreglar el mundo. Y su tercer concepto es que nos hemos puesto como dioses, criaturas inmortales, que vivimos en un paraíso cristalino de nuestra propia invención. Eso realmente no me enciende, no me motiva. No sé a ustedes, no sé si podría estar acá de acuerdo con esto. Mi cuarta opción es que de manera conceptual lo estamos haciendo porque hay grandes compañías ahí que ganan una gran cantidad de dinero de personas conectadas al Internet. Lo hacemos de formas diferentes dependiendo de cuáles de estas opciones son las que vemos. Si estamos viendo a la primera opción, entonces encontramos cualquier forma que podemos. Y nosotros, voy a dejar esto de lado durante un momento, pero si nosotros estamos viendo a lo que es mi última opción, entonces tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Tuve la fortuna de estar en las Naciones Unidas. Eso significa que ya se me acabó el tiempo. Así es que no les voy a hablar de las Naciones Unidas, pero si Fátima recibió un correo electrónico de mi parte, y si me podrían dar un minuto más. Estoy aquí de Civic, como lo decimos en la presentación, y estoy hablando no solo a nombre propio, sino también a nombre de las personas del Caribe que no pudieron venir, en particular alguien de Trinidad, alguien de Jamaica y alguien de las Islas Caimán. Y quisiera poder mostrarles lo que ellos me enviaron. Y también quisiera darles la dirección de Civic, que es la primera proyección, porque es, aunque LAC tiene mucho de Latinoamérica, pero muy poco de C que tiene que ver con el Caribe. Y ciertamente la C del Caribe tendría que ver mucho más con Latinoamérica. Si quieren saber más de Civic, por favor, entren a nuestra página. Y Carlton Samuels, que fue la primera persona que mandó una contribución, y él estaba hablando sobre la utilización de la conectividad móvil como una forma de tener conectividad de Internet. Y si ustedes quisieran más información sobre lo que él quiere decirles, por favor, pónganse en contacto conmigo. Jacqueline Morris, de Jamaica, sugirió que mencionara a ustedes este arranque, este proyecto Start.TT. Ustedes pueden checarlo. Y la tercera persona, que es de las Islas Caimán, Robert Joffrey. Ustedes tienen que recibir todas las opiniones del mismo campo. Y él no estaba tan entusiasmado con Start como lo estaba Jacqueline, pero tiene algunas sugerencias de apoyo que hacer con relación a qué es lo que necesitamos hacer. Y podemos conectar a los siguientes mil millones de personas, pero con la gestión adecuada del capital y con los gobiernos, la libertad y la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también por traer sus aportes de sus colegas y amigos del Caribe. Y, evidentemente, enriquecer aquí nuestro debate y todo ese ejercicio. Bueno, quisiera pasar la palabra a Pablo Bello de Asiete. Pablo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengo una presentación si es posible proyectarla. Pues nada, creo que el debate que tenemos esta tarde es posiblemente uno de los más importantes que debemos enfrentar. Indudablemente, América Latina en los últimos años ha tenido avances muy significativos. Decir lo contrario sería faltar a la verdad. Hemos logrado superar una tasa de penetración del 100% en telefonía móvil. Prácticamente en todos los hogares de América Latina hay una solución de telefonía. La conectividad a Internet está creciendo de manera acelerada. Las velocidades están aumentando. Desde el año 2010 hasta la fecha se han más que duplicado las velocidades reales. Y los precios en términos reales han bajado del orden del 30% entre el año 2010 al año 2012. Es decir, hay buenas noticias. En América Latina se está invirtiendo. En los últimos siete años se han invertido más de 150 mil millones de dólares en infraestructura de conectividad. Y sin duda eso marca un camino que va en la dirección correcta. Sin embargo, lo sabemos todos y por eso estamos acá. Ese avance es a todas luces insuficiente. La mitad de los latinoamericanos no accede a Internet. En dos de cada tres hogares no hay conectividad. Y por lo tanto la tarea que tenemos por delante es evidente, es grande y el desafío es significativo. No basta con quedarnos con el promedio, sino que además debemos tener conciencia que hay diferencias muy significativas en materia de digitalización y de conectividad al interior de América Latina. Entre los países de América Latina hay diferencias importantes. Se puede ver en el gráfico cuál es la desviación que hay en materia de conectividad. América Latina como un todo está, uno podría decir que está a mitad de la tabla a nivel global. Pero si uno ve también el análisis al interior de cada uno de los países, es indudable que también hay diferencias sustanciales. Si es que logro llegar con mi haz de luz hasta ahí al fondo, he logrado. O sea, si uno analiza los niveles de conectividad por estrato socioeconómico, por quintiles de ingresos, las diferencias de conectividad son monumentales. Y evidentemente hay una muy alta correlación entre ingreso socioeconómico y conectividad. Esto nos da cuenta que el desafío que tenemos, este 50% de la población latinoamericana que no hace uso de internet, es también el 50% de la población latinoamericana más pobre y más vulnerable. Y por lo tanto el desafío de la inserción de este 50% es doblemente complejo. Porque las variables de restricción socioeconómica son una barrera evidente. Y esto uno lo ve cuando analiza los niveles de asequibilidad, que dan cuenta de la capacidad de pago que tienen las familias de acuerdo a los precios de internet, que si bien han bajado y se acercan progresivamente a los niveles de precios de la OECD, todavía en relación al ingreso de las familias es una restricción real. Tenemos países en los cuales para el desil más pobre, el precio de una conexión básica puede superar el 20%, o puede ser del orden del 20% del ingreso familiar. Entonces es evidente que ninguna familia en América Latina de ingresos bajos puede destinar el 20% de la renta a pagar por una conexión de internet. Entonces, lo que quiero decir con ello es que tenemos restricciones duras y objetivas para lograr el cierre de la brecha digital. Y tenemos un escenario que es extremadamente complejo. Y entender esa realidad es el primer paso para poder definir políticas públicas que sean coherentes con el objetivo del cierre de la brecha. Y un dato, o un par de datos adicionales respecto de la complejidad del desafío. Es que, por una parte, tenemos restricciones de ingreso en las familias que son extremadamente claras, nítidas, y la principal razón, uno podría decir, de por qué tenemos el nivel de brecha digital está en el ingreso disponible de los hogares, y particularmente en los hogares de menores ingresos. Valga la redundancia. Y eso se traduce también en que los ingresos que se generan hacia las empresas que tienen que invertir y que tienen que desarrollar las infraestructuras en promedio por cada uno de los usuarios de América Latina es extremadamente bajo. Ese es un dato no menor, porque a veces nos hemos enfocado en una variable que sin duda es muy relevante desde el punto de vista de la demanda, que es el precio. Pero si uno no organiza desde el punto de vista de las inversiones y de la capacidad de expansión de las redes, lo que uno tiene que analizar es cuál es la contribución que cada usuario, cada uno de nosotros, está haciendo a las infraestructuras, a las redes de telecomunicaciones. Y el promedio de América Latina, si uno analiza las redes móviles, que son las que se han desarrollado de manera más acelerada en el último tiempo, indica que el promedio de ingresos mensuales que generamos cada uno de los latinoamericanos que hacemos uso de las redes móviles, está por debajo de los 10 dólares al mes. Y esto nos pone en niveles de contribución a las infraestructuras que están muy cerca de los niveles de África. Esa es la realidad de América Latina en términos de la contribución que hacemos a las infraestructuras. En Estados Unidos, el ARPU, que es esta contribución promedio mensual de los usuarios de las redes móviles, se acerca a 50 dólares al mes. En Japón son 45 dólares al mes. En Europa Occidental, 32 dólares al mes. En América Latina, 9,6 dólares al mes. En África, 7,9 dólares al mes. Queremos ser, y yo creo que todos los que estamos acá y lo hemos dicho en las distintas intervenciones, queremos tener los estándares de Suiza, queremos que todo el internet que usemos sea de la velocidad y la capacidad y los estándares de Suiza, pero Suiza tiene 85 mil dólares per cápita de ingreso per cápita, nosotros tenemos 6 mil. En Suiza, el ARPU es de 35 dólares, en América Latina es de 9,6. Entonces, esta es una restricción objetiva que para abordar el desafío de la brecha digital tenemos que internalizarla y hacernos cargo de ella y analizar las políticas públicas que sean coherentes con este desafío que es extremadamente complejo de abordar. Por lo tanto, si uno quiere analizar esta tarea, insisto, muy difícil que es nuestra, que es compartida, que es de las empresas, de los gobiernos, de los reguladores, de la comunidad técnica, de la sociedad civil, que es de todos nosotros, tiene que partir por reconocer que tenemos restricciones objetivas extremadamente duras. Ingresos, se requieren inversiones importantes para cerrar la brecha digital. Decía que en los últimos 7 años han invertido 150 mil millones de dólares. La estimación que hacemos nosotros es que en los próximos 7 se requieren 400 mil millones de dólares para lograr el objetivo del cierre de la brecha. Y además, naturalmente, y es un proceso natural, en la medida que nos vamos desarrollando y en la medida que se van incorporando más latinoamericanos a la conectividad, hay una presión creciente por más regulaciones, por más cargas, y eso también incrementa los costos y hace a la vez más difícil el objetivo del cierre de la brecha. Para terminar, necesitamos inversiones. Lo mencionaba anteriormente, 400 mil millones de dólares, y eso requiere un entorno de confianza, de estabilidad, de certidumbre, que construyamos una visión de largo plazo en un entorno que esté centrado en el diálogo público-privado, multi-stakeholder, como es este espacio. Se requiere facilitar el despliegue de infraestructuras, reducir los costos, facilitar el acceso al espectro y también, como se mencionaba en el panel anterior, bajar impuestos en algunos casos porque resultan excesivos y golpean directamente en los precios finales. Y se requiere, y esto es un asunto no menor y tiene mucho que ver con el debate anterior, ciertos modelos de flexibilidad comercial que permitan hacernos cargo de las restricciones reales y objetivas que hay en las familias de menores ingresos para contratar servicios de telecomunicaciones. Y acá yo entiendo, y creo que todos compartimos, que hay riesgos importantes que hay que minimizar, asociados a los temas de competencia y a la innovación, pero yo no descartaría automáticamente modelos de Zero Rate Services o de Sponsored Data como mecanismos para poder romper esa barrera objetiva de los niveles de ingreso. Y ello tiene que hacerse de la mano de incrementar el valor de la conectividad porque es innegable que todavía hay familias o empresas pequeñas que no logran percibir el valor de la conectividad. Y lo último es que se requiere un marco regulatorio que a través del ecosistema digital sea equilibrado, que no genere asimetrías que estén basadas en el diferencial regulatorio, sino que la innovación y la tecnología genere un entorno de creciente competitividad, esa competencia es sana, la competencia basada en la innovación es positiva para el desarrollo del ecosistema digital, pero no es sano cuando esa innovación, entre comillas, se traduce en mecanismos para evadir la regulación o para eludir la tributación. Situación que hoy día ocurre y que es necesario evaluar, particularmente cuando hay servicios que son sustitutos entre los over the top y las redes tradicionales. Y no estoy diciendo, en ningún caso, que haya que proteger a las redes tradicionales. Lo que estoy diciendo es que la competencia debe hacerse en igualdad de condiciones y que para los mismos servicios se deben aplicar los mismos criterios reguladores. El desafío del cierre de la brecha digital es extremadamente complejo y estoy convencido que solamente a través de este diálogo público-privado, multi-stakeholder, de alto nivel, que ponga en primer lugar antecedentes que sean sólidos desde el punto de vista de cuál es la realidad y cuál es la complejidad del desafío que tenemos por delante. Y ante ello, sin dogmas, poder plantear herramientas de políticas públicas y de desarrollo sectorial que sean coherentes con el objetivo de reducir costos, favorecer las inversiones, aumentar la cobertura y generar innovación tecnológica, es que podremos alcanzar el desafío de cerrar la brecha digital lo antes posible. Muchas gracias. Julián, por favor, gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la IJF por esta oportunidad que nos brinda para contarles un poco desde la experiencia de una organización de sociedad civil como Colnodo en Colombia, esta experiencia que durante casi 20 años hemos tenido en temas de apropiación de TIC. Y para nosotros, el tema de conectar ese próximo billón es, como bien se ha mencionado en el panel, traer al uso de Internet a las comunidades que aún no se benefician de ella, pero un Internet sin restricciones. El panel que tuvimos sobre neutralidad en Internet, creo que fue muy claro en garantizar garantizar que este acceso sea un acceso a Internet como lo conocimos desde el año 92, es decir, que cualquier usuario que se conecte a la red pueda tener acceso a cualquier servicio y conectarse sin intermediación con cualquier otro usuario que esté conectado simultáneamente. Y desde nuestro punto de vista, para poder traer a esta comunidad, que usualmente en el caso colombiano son comunidades desplazados por el conflicto, que no poseen conocimientos básicos de Internet, que son minorías étnicas, y que inclusive, digamos, una reflexión importante es que en estos 20 años, cuando comenzamos a trabajar en temas de apropiación, el objetivo principal era conectar a esta población o a toda la población para que se beneficiara. Y recientemente hemos visto en proyectos que hemos desarrollado en la ciudad de Bogotá, que es nuestra capital, hemos encontrado una población significativa dentro de estas mismas ciudades que se supone son las más conectadas, con más posibilidades, con centros de acceso, personas que no tienen esta posibilidad y que requieren de una apropiación y requieren de procesos o estrategias de apropiación en el uso de TIC. Vemos en casos como el de Colombia, y se ha mencionado acá, que el acceso móvil es una oportunidad y el Internet móvil. Igualmente en el panel anterior se mencionaba de los casos en que en Colombia, por ejemplo, se ofrecen muchos servicios segmentados a Internet cuando no corresponden realmente a accesos a Internet. Y hay que tener en cuenta que el gran porcentaje de abonados en telefonía móvil, que es del 80%, es en prepago, es decir, que solo consume muy brevemente y utiliza la red de telefonía móvil. Y el Internet móvil en Colombia habla que el 41% de estos abonados lo utiliza y solo el 9% son suscripciones de Internet móvil. Nosotros, desde nuestros proyectos de apropiación, vemos aquí una oportunidad muy importante, pero también debemos pensar que este acceso a Internet, que podría ser facilitado por el Internet móvil, debe venir acompañado entonces de un verdadero acceso a Internet y no accesos limitados que de una u otra manera van a limitar la posibilidad de ofrecer servicios y desarrollar estrategias que plantean nuestros gobiernos para el uso de Internet. Porque si hay muchas iniciativas, como se mencionó acá, desde gobierno, resulta a veces muy difícil poder utilizar estas plataformas si no tenemos esta posibilidad del Internet móvil. Igualmente, se ha invertido muchísimo en infraestructura, en proyectos en Colombia como el Plan Vive Digital, donde la infraestructura ha sido muy importante, se ha llegado a cubrir la conectividad de las alcaldías municipales, más de 750 municipios están conectados por fibra óptica. Y allí vemos nosotros también una alternativa interesante, que es el despliegue de redes comunitarias inalámbricas. Tener la posibilidad de que estas iniciativas también apoyen, que estas iniciativas también de alguna manera vean la posibilidad de apoyar apoyar el despliegue de redes comunitarias inalámbricas que entrarían, apoyar proyectos como Hogar Digital, que en Colombia se ofrecen a 120 mil hogares, los kioscos Vive Digital, los puntos Vive Digital, en fin, que podrían ayudar a extender ese acceso que ya el gobierno está facilitando. Vemos allí una oportunidad muy grande, hay iniciativas en muchos países, en España la red Wi-Fi.net, por ejemplo, ha demostrado que son redes también que se prestan para procesos de investigación de uso de estas tecnologías. Nosotros vemos a raíz de estos proyectos, digamos, como en Colombia Vive Digital, que se favorece el impulso al tema y a las necesidades de apropiación. Pero muchas de estas iniciativas están centradas en alfabetización digital básica. Creemos que, y todas son, digamos, orientadas por regla general como en la misma línea, no hacemos diferenciación entre los enfoques diferenciales de la población que se benefician. Vemos que en proyectos que hemos ejecutado, donde el enfoque es hacia mujeres o personas con discapacidad, hay una mayor y mejor incidencia en estos proyectos para atender a estas poblaciones, que muchas veces no reciben, digamos, de una manera eficiente estas iniciativas de apropiación. Entonces, también el tema que se ha mencionado tiene que estar orientado hacia producción de contenidos, nuevas competencias y en nuestras propias lenguas. Esta creación de contenidos locales creemos que es muy importante para también promover la diversidad cultural y están muy alineadas con todas las metas ILAC que se están discutiendo esta semana en la cumbre ministerial, que tienen que ver con políticas públicas proactivas, con la movilidad y la convergencia tecnológica, el acceso móvil, asignación del espectro para datos móviles. Recomendaríamos que se tuviera muy en cuenta todo el tema de redes comunitarias inalámbricas para facilitar esta extensión de cobertura y de impacto y aprovechar para también ampliar las estrategias de apropiación en TIC. Desde, como lo mencionaba, desde las experiencias que hemos tenido desde el inicio con centros de acceso comunitario hasta recientemente, con experiencias de implementación como el proyecto Vive Digital Regional en la ciudad de Bogotá, hemos visto que las inversiones que se hacen en este tipo de proyectos tienen un retorno social de la inversión importante. Hubo una evaluación externa al proyecto Vive Digital Bogotá, en donde por cada peso que se invirtió se logró un retorno social de la inversión de 2.9 pesos aproximadamente. Y la población beneficiaria de este proyecto fueron 9.048 mujeres que recibieron formación en TIC y 900 de formación en política. Y los resultados que tuvimos o que este informe presenta incluyen crecimiento de la autoestima de las mujeres, mejoramiento en las condiciones de búsqueda en un empleo formal, aumento en el interés para la participación política y social, la participación activa en procesos políticos y sociales, el aumento de conocimientos de sus derechos, el crecimiento de sus conocimientos sobre nuevas tecnologías, la generación de ideas productivas, mejora la percepción de sus condiciones personales y su calidad de vida. Y en beneficios para la sociedad, el informe menciona un aumento de la cantidad de personas que pueden y dar soporte a mujeres víctimas de la violencia en nuestro país, el apoyo social mediante el uso de mecanismos de participación para la exigencia social de los derechos de la mujer, mayor participación ciudadana en procesos electorales, que resultan muy costosos para la nación por el gran porcentaje de abstencionismo que tenemos, y el emprendimiento a partir de la consecución y consolidación de ideas productivas, que surgen al desarrollar estos proyectos en los programas de capacitaciones, desembocando en temas de autoempleabilidad y de empleabilidad. Y por supuesto, reducción de la desigualdad social mediante el uso de estas nuevas tecnologías. Es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Julián. Creo que esta primera vuelta nos ha permitido, por un lado, ver los desafíos que existen en nuestra región para garantizar la ampliación del acceso. Pablo nos ha brindado información un poco más económico, creo que Julián, un poco más del punto social, los desafíos sociales. También nos ha permitido, ustedes nos han brindado también unas soluciones, algunas políticas que se han aplicado. Luis también. Yo, o sea, el ACIFB trabaja bajo el principio de la participación, y creo que en ese panel, más que todo, eso es la esencia. Así que vemos que ya hay preguntas del acceso remoto, ¿no? Y también quisiera pedir a los participantes aquí, que también ponen la cola para poder hacer preguntas, o también brindarnos su posición, experiencia. Así que, Carolina, por favor. Sí, estoy levantando preguntas, entonces, del canal remoto. Para Pablo, voy a hablar la pregunta en inglés, es de Ellen. Pablo, ¿estás diciendo que una simetría no es necesaria porque estás defendiendo a los operadores? Una simetría ha demostrado buenos resultados y ha bajado los precios en México y Colombia. Después hay dos preguntas para Ida. Una de Silvia, de Perú. Si bien la infraestructura no es un problema, y mencionas que debemos preocuparnos más por la educación, y estoy de acuerdo, ¿cuál sería su propuesta para América Latina, ya que tenemos similitudes como región? Y en la misma línea, una pregunta de Morelis, también para Ida. ¿Cuál sería la alternativa para disminuir la brecha digital, entonces, en la región? Y otra pregunta. Si Internet es un servicio público universal, ¿no puede ser abordado como un negocio más y con un plan de negocios? Y como un plan de negocios, cuyo único objetivo es la ganancia económica, sin tomar en cuenta lo social. Esas son las preguntas. Gracias. Bueno, pasemos a ese lado. El tiempo está corto, así que si las personas que… Si cerremos la fila, la cola, con esas personas que están, y también quisiera restringir para dos minutos la intervención. Gracias. Aquí mi cola decidió que, como usted dijo, que primero las mujeres, entonces aquí también en esta cola, primero las mujeres. Gracias. Mi nombre es Amparo Arango y vengo de la República Dominicana, y en estos momentos tengo la cachucha de gobierno como trabajo en el órgano regulador de la República Dominicana. Y yo solamente quería decir que es muy interesante todas las presentaciones y quería agregar, y de alguna manera lo dijeron los panelistas, la importancia en este desafío de poder tener muy claro este concepto de brecha digital y que es un concepto dinámico, que es multidimensional y que va cambiando. Y hablamos, bueno, lo dijeron, creo que Pablo lo dijo muy bien, también Ida, el tema de las brechas socioeconómicas. En República Dominicana sí tenemos ya el 56% de la población dominicana conectada a Internet, pero cuando hacemos el análisis por quintiles de ingreso, el quintil 1 y el 2, que es el 45% de la población pobre en la República Dominicana, tiene 6% de acceso a Internet. Entonces, y el tema es de asequibilidad también cuando se trabaja por brechas, por quintiles de ingreso, realmente es un drama. Creo que el tema de la brecha de género es importante. El tema de los hogares encabezados por mujeres en nuestros países. En República Dominicana tenemos casi un 40% de hogares con una mujer por jefa de cabeza, que normalmente, casi siempre, son los hogares más pobres. La brecha generacional es importantísima, o sea, la brecha de edad, porque este es un Internet para todos y de todas las edades. Por supuesto, la brecha de étnica, de lenguas, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esto es importante. Y de pronto por ahí una investigadora feminista, Cecilia Castaños, hablaba de esta necesidad de entender que hay una primera brecha, que nuestra región no la tiene todavía superada, que tenemos una segunda brecha que es de usos y de conocimientos, que estamos todavía muy mal, y ni que hablar de esta tercera brecha de innovación y de un mayor nivel de apropiación. Creo que estos son conceptos que en estas opciones de política tenemos que tomar en cuenta, y alguien en el panel dijo, ojo con los promedios. Los promedios esconden muchas realidades terribles que tenemos en nuestro país. Y solamente quería mencionar, y ya para terminar, que hay una iniciativa, nosotros en Dominicana la estamos, firmamos un convenio de la A4A1, de la Alianza por Internet Asequible, y estamos viendo temas justamente de, temas de fiscalidad, cómo trabajar el tema de fiscalidad, el tema de compartición de infraestructuras, y por supuesto, de una mejor adaptación de agenda digital para poder trabajar esa base de la población. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Mariel, trabajo en SocialTIC, en Sociedad Civil en México, pero principalmente soy ciudadana de un país donde el tema de brecha es discutido a nivel gubernamental como un tema de tablets, en el mejor de los casos como un tema de puntos de México conectado. Pero nunca nos dicen un México conectado para qué, como dice Di, es un punto fundamental de la estrategia que nunca es compartido en este país, y tampoco nos dicen qué se está haciendo justamente para incorporar la posibilidad de conexión a las personas, como nos comparte Ida. Me aprecio mucho de iniciativas como Girls in Tech de Chile y también TICAS, que nos compartieron las compañeras en el encuentro de Internet y Género. Desde la perspectiva de género me parece que se está tratando de pensar más estratégicamente sobre el problema de la brecha. Pero tenemos que conceder que estas iniciativas no son tan grandes y no van a tener el alcance que tienen los programas gubernamentales. Estas iniciativas no enmarcan tan fácilmente en esta apuesta por los siguientes mil millones. Y en esa línea va mi pregunta, que es que más que ejemplos, qué puntos mínimos existen para evaluar alrededor del mundo la rendición de cuentas de estos programas, más allá del número de personas conectadas, de kilómetros de fibra óptica, de número de comunidades conectadas, cómo vamos a evaluar si de hecho tienen un punto estratégico básico. Porque en el mejor de los casos simplemente son un mal gasto del dinero público, pero en el peor es que están promoviendo una relación súper mala entre la tecnología y las personas, que nos va a cerrar las puertas cuando la tecnología deje de ser un tema electoral para los gobiernos. Gracias. 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 Mi nombre es Eduardo Santoyo, vengo de Colombia. Y básicamente para mi intervención, primero para felicitar la propuesta que nos hace el embajador Benérito Fonseca, o al menos el hecho de que en el próximo IGF vayamos a procurar tener un documento que consolide de alguna manera las diferentes propuestas que se vayan generando para lograr una mayor penetración de internet y uso y apropiación del mismo por parte de la comunidad global, me parece que es una iniciativa realmente importante, que va a ayudar precisamente a lo que nos comentaba la persona que intervino precisamente antes que lo estoy haciendo ahora, de generar un poco más de conciencia y foco estratégico de qué es lo que se va a hacer. Y al mismo tiempo quiero hacer eco a su propuesta para que en este IGF regional logremos tener algunas ideas que podamos llevar como conjunto regional a este foro global. Básicamente eso, para gracias. Perfecto, gracias. Sin más. Buenas tardes, mi nombre es Soledad Bené Gasnava, vengo de Oaxaca, México. Y bueno, desde nuestra perspectiva, en Oaxaca tenemos una población altamente multilingüe y por lo tanto uno de los tres últimos estados del sur con mayor pobreza y marginación. En este sentido, tener acceso a internet como lo han planteado, es cierto, es un reto, pero seguramente en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo Local, que es el Estado de Oaxaca, plantean una de sus estrategias que es la conectividad, llevar internet a todos los espacios, y como dijeron algunas de las participantes, solo con una vista para sistematizar la información de electorales. Pero considero que hay que romper con unos estereotipos primero de educación, porque principalmente los que están haciendo uso de los espacios programables son varones que no tienen una perspectiva de género y que en ese sentido hay que ir rompiendo también esos estereotipos. Tiene que haber mujeres en esos espacios, tiene que haber mujeres indígenas valiosísimas que están ocupando ya puestos muy, muy importantes en ese sentido y que no se les está tomando en cuenta. Yo creo que es algo bastante valioso rescatar las lenguas, rescatar las culturas y hacer visible lo que no se ve en muchos pueblos como en Oaxaca. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas, soy Percival, de Brasil. Yo creo que tenemos tres dimensiones a considerar cuando se trata de conectar los próximos mil millones de personas. Primero, la cantidad y la calidad de la estructura técnica de las conexiones y la fluidez de las aplicaciones en esa estructura. Segundo, dos, capacitar las personas, especialmente en relación con la educación, y el investimiento para ser ese también protagonista, el investimiento para ser ese también protagonista, no solo más los próximos mil millones de clientes de las grandes corporaciones, pero también es urgente fortalecer la lucha contra la pobreza. Tres, lo entorno normativo propicio para esa inovación y la libertad de expresión, asegurarse que cuestiones como exceso de impuestos o exceso de regulações, por ejemplo, no retarden el desarrollo de la economía digital. Pergunto, ¿cree usted que hay gobiernos y corporaciones y el estado de ánimo y el desapego para esa tarea? ¿Cree usted que hay gobiernos y corporaciones en estado de ánimo y el desapego para esa tarea? Gracias. Gracias. Por favor. Bueno, mientras, quizás podemos pasar a Eduardo y después. Bueno, Eduardo Rojas, de la Fundación Redes de Bolivia. En Bolivia, como en Ecuador y no recuerdo algún país más, tiene una ley de telecomunicaciones que, bajo el argumento del derecho a la información y comunicación, ha logrado generar la división del espectro electromagnético en tres sectores iguales. sociedad civil con un 33%, gobiernos con un 33% y el sector privado con otro 33% similar. Esto nos lleva a un escenario en el que la participación de la dotación de servicios, no solamente de internet, insisto, sino también de telecomunicaciones, abre la participación a otros actores. En Bolivia se tiene un marco sumamente interesante para promover la dinamización del sector comunitario e indígena, para participar en la administración de este 33% del espectro electromagnético, no necesariamente con fines comerciales, pero a la vez esto permitiría generar una dinamización del mercado y de los servicios, que abre una apertura realmente interesante para participar en la prestación de servicios con un sentido social. Considero que esta discusión que está centrada en la infraestructura crítica, el espectro que te habilita para tener licencias y operar, abierta no solamente en el sector privado, tengo la sensación que sobrecargamos al sector privado la necesidad de inversión y no estamos asumiendo como gobiernos y como sociedad civil la corresponsabilidad en brindar este tipo de servicios y bajar la brecha digital. Me gustaría saber cómo visualizan ustedes esta perspectiva que emerge y que va más allá de la vieja discusión del sector privado, dando servicios y genera más bien la participación más democrática de otros actores. Gracias. Ahora creo que el micrófono está. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rosane Lealda Silva. Soy de la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Felicito a todos los expositores porque han añadido en sus ponencias inúmeras variables que no podemos olvidar cuando se trata de inclusión digital. Pero creo que para mí lo más importante de todo lo que se discutió en esta mesa fue la cuestión de la integración de las personas. Porque para allá de la inclusión técnica e instrumental, creo que es muy importante que lancemos una mirada muy crítica sobre la manera con que la inclusión está ocurriendo. Porque no se puede descuidar de los derechos fundamentales de aquellos que utilizan las tecnologías. Entonces, mi propuesta es que se piense en estrategias de educación digital. Sobre todo para que los niños que reciben en las escuelas los equipamientos tengan condiciones de hacer un uso responsable y comprometido con los derechos sus propios y también de los demás usuarios. Creo que minimizaríamos muchos de los problemas si adoptásemos acciones simples y que a largo plazo pueden se revelar muy satisfactorias. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Wilfredo González Gaitán, Instituto Demos Guatemala. Un comentario y una pregunta. Miren, felicitaciones por este panel porque considero que, yo no sé, tal vez a la hora de programar este panel, debería ser uno de los paneles que esté en un horario súper especial para que todo el mundo esté, porque lo que no se convierte en política pública no es política de Estado. Todo lo que hemos estado abordando está íntimamente ligado a lo que se ha abordado ahora, porque cuando las cosas no son políticas públicas es cuando se quedan nada más como acciones coyunturales en cualquier país y no trascienden y por lo tanto no benefician a la población en general. Ahora, la pregunta. Para todos está claro que, y los que estamos aquí, que el servicio, el Internet debe ser un servicio público. Sin embargo, en el imaginario colectivo y sobre todo estas generaciones que hemos crecido con esta tecnología que nos agarró a algunos en nuestra primera juventud y a otros en la segunda y a las nuevas generaciones que son nativos de esta tecnología, en ese consciente colectivo está como un servicio privado. O sea, cuando uno habla de servicios públicos y pregunta qué ven como servicio público, la gente responde la educación, la salud, el agua, la energía eléctrica, y si uno pregunta por Internet, dice, ah no, Internet es un negocio, es algo privado. Entonces, la pregunta va encaminada, ¿cómo hacemos para que este billón de personas a la que se piensa llegar pueda romper con ese imaginario de que esto es privado, comercial, y lo vea como un servicio público que le va a beneficiar y que le va a facilitar en algún momento algunos aspectos de la vida? ¿Cómo hacemos también para que los que gobiernan, los políticos, también lo vean como un servicio público y no como un negocio donde también pueden hasta disfrutar de las regalías que algunas empresas puedan prestarles? Muchas gracias. Gracias. Creo que… Último, por favor. Sí, solamente comentar que aquí en México hay un proyecto que es de liderazgo, o sea, de vanguardia, que es el de la telefonía celular comunitaria, que se está llevando a cabo en Oaxaca, donde comunidades están levantando su propia infraestructura de telefonía celular debido a que los estados no son capaces de garantizar esa conectividad. ¿Por qué? Porque en la ley no hay nada que obligue a las grandes corporaciones a dar conectividad en lugares donde hay menos de 5 mil personas y donde hay ruralidad. Entonces, sin embargo, esa telefonía celular comunitaria hoy se enfrenta a un problema de acceso a la red troncal. Y los proveedores, digamos, que son los intermediarios entre la telefonía celular comunitaria que utiliza el sistema de VOIP para poder sacar llamadas desde la comunidad a otros lugares, tiene que utilizar conexión internet y para poder acceder a la red troncal, aquí en México estamos hablando, por lo menos en el estado de Oaxaca, de casi 4 mil dólares al mes para poder bajar 4 gigas, lo cual es inaccesible. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para que la sociedad civil, las comunidades en estos casos, puedan generar sus propias alternativas autónomas de telefonía, por ejemplo celular, pero con un mejor acceso al internet? Eso, gracias. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, contribuciones, los aportes. Creo que nuestros panelistas han hecho un trabajo, un esfuerzo para notar todos los aspectos que fueron levantados. Así que, sin más, pasaría ahí a Ida, si puedes comentar un poco de lo que se ha levantado. Es decir, me han preguntado por qué yo no veo como dificultad la conectividad. Yo creo que es algo que está evolucionando y que es más fácil eso que resolver los problemas sociales que están en la sociedad y que impiden el acceso. Estoy de acuerdo con que tiene que ser una política pública la de acceso, pero también tiene que ser una política pública la posibilidad de la gente de interesarse, de tener la capacidad de aprender. En Uruguay hay un, en este momento hay un nuevo experimento, yo diría, es todo gubernamental en Uruguay, así que es una política pública. Es decir, en el nuevo gobierno del presidente se anunció y se comenzó ya a entregar laptops a los ancianos, a los jubilados, eso viene acompañado de una capacitación para todos ellos y es una política de inclusión de toda la sociedad, de toda la población, de que la brecha generacional pueda ser abatida de alguna manera y darles además un interés de vida a la gente mayor. Son muchas las políticas que puede haber, sin duda, pero depende de la posibilidad que tengamos de que los gobiernos, de que las sociedades se interesen por el mejoramiento de la capacidad y de la posibilidad de sus poblaciones para acceder a estos temas. Gracias, Ida. Pasamos a Julián y vamos de allá para acá. ¿Es obligatorio que se empobre con esa luz y que lo veamos a la gente? Bueno, simplemente como reforzar un poco acerca de los comentarios que se presentaron, yo también coincido que es un reto de integración de personas, los temas de apropiación, creo que no es solo conectar, es realmente un uso consentido de internet. Yo creo que hay muchas iniciativas que han tenido éxito, que deben continuar, que son estrategias, digamos, de apropiación de tecnología, como sucede en Colombia, no descuidarlas por las oportunidades que plantean, por ejemplo, nuevas tecnologías como el acceso móvil, que las cifras pueden decir que vamos muy bien, pero en la práctica el acceso a esta tecnología, al menos en países como Colombia, sigue siendo muy costosa. Ir más allá de la alfabetización digital básica, creo que es muy importante pensar en brindar nuevos procesos de apropiación que incluyan nuevas herramientas que posibiliten y mejoren las oportunidades de empleabilidad y de emprendimiento, y igualmente tener en cuenta enfoques diferenciales para las diferentes poblaciones. Y veo que hay opiniones también muy alineadas con temas de redes comunitarias. Las redes comunitarias creo que pueden aportar significativamente en todo este proceso de inclusión digital y la telefonía celular comunitaria, igualmente. Gracias, Julián. Dee. I became a person with a disability about 20 minutes ago, and now I believe that you are all sharing that disability with me. I'm sorry, my Spanish is not very good. However, two things. One of them is that I believe our governments must have policies which encourage them to listen better and to share more. I've heard before about the laptops in Uruguay, and it was a very successful project. The experience in my country and in the Caribbean has not been like that, so we need to know how other people did it. The most important policy basis of all for me, the one that has some hope, is going back to what Sebastian said in the last panel. He had three points with collaboration. Collaboration of networks, collaboration of security, and collaboration of governance. My collaboration is collaboration of people. We should not be making it possible for them to become, to be online. We should all be working together for that to happen so that it happens in the right manner, so that what is achieved in the end is what the people who are using it want. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you very much. I think that the discussion we had evidenced the complexity of dealing with this issue. When, from the perspective of Mark, we proposed the issue of policy options for connecting the next billion, and that it is not that we have ignored the complexity of this issue. And if you look at the agenda for the IGF, you will see how the issues of development, how the issues of neutrality, how the issues of access, how the issue is looking for a certain balance in the context of the meeting. What we wanted to do here was to have a focus more precise in public policies or policies of the private sector or initiatives of the community for the connection. But I'm totally agree with that the contribution of the region to this issue should be evidenced in a more clear way than other contributions, the complexity and how all of those issues are linked to other issues. We've clearly seen how this discussion is linked to the issue of neutrality and to many other issues. And the perspective that we have from Brazil, from the Cancillary Council, is that the Internet has to be very, always when we talk about the Internet, we always look for the perspective of the Internet as a tool for development, not as an objective in itself, but the community with mirrors to serve to a economic and social development process. So, that's all that is very present. And I think that in our contribution, in the contribution that emanate from this, it would be important that this complexity be seen. But at the same time, I think that, in doing this, we should not lose sight initiatives, actions, and very concrete proposals, and some, perhaps, very original ones of the region, very novedoses, and that can serve as a very expressive contribution. So, I think, and that would be my suggestion, to the moderator and to the plenary, if we can think about a process that allows us to take what we have said here, but also to have a focus, not to have a focus on the policies, on the initiatives, that can serve the connectivity. And I think that it's important that we don't lose sight all these aspects that impose a complexity, because maybe other contributions are present in this situation in a very simplistic way. I think that it's important to be clear that in the region we have this discussion, that we have linked to this with the development and integration, which I think is of the most importance. So, thank you very much. Thank you very much. A ver, varias ideas de cierre. En primer lugar, me parece que ha sido un debate muy interesante, con visiones que son todas válidas y todas complementarias, además. Creo que el desafío del cierre de la brecha digital debe abordarse con instrumentos diversos, desde ámbitos diversos, y que, por un lado, hay elementos de infraestructura, hay otros elementos que tienen que ver con el uso, con las capacidades, con todo lo que se ha conversado en esta mesa. Algunos mensajes que me parecen importantes transmitir. Lo primero es que lograr incorporar al 50% de la población latinoamericana que hoy en día no está conectada es más difícil, es mucho más difícil que lo que hemos hecho de conectar al 50% inicial. O sea, tenemos un desafío muy grande. y muy complejo. Evidentemente, el desafío del cierre de la brecha no se agota en la infraestructura de conectividad, ni mucho menos. Es una de las variables relevantes. Sin infraestructura de conectividad no hay cierre de brecha, pero no es una condición que lo garantice. La disponibilidad no es lo mismo que el acceso, el acceso no es lo mismo que el uso, y el uso no es lo mismo que la apropiación. Lo que queremos es apropiación tecnológica, y para ello tenemos que ir avanzando en cada uno de estos elementos. La referencia que yo hacía respecto de la simetría regulatoria no iba por el lado de la pregunta que me hicieron, que tiene que ver con instrumentos o modalidades de regulación asimétrica en los mercados para abordar temas de competencia. Es un asunto que es válido, que son parte de los debates y los instrumentos de competencia. Yo lo decía más bien a través del ecosistema digital entre servicios que son cada vez más sustitutos y que hoy día tienen aproximaciones regulatorias muy distintas. Me parece muy relevante lo que se ha planteado respecto de las brechas. Las brechas son muy diversas. Hay múltiples brechas. No podemos simplificarla y reducirla a la brecha socioeconómica o a la brecha generacional. Son brechas relevantes. Hay muchas más. Y si no entendemos bien cuáles son esas brechas completamente y las abordamos de una manera consistente, no vamos a resolver la tarea. Yo siempre digo que a mí no me interesa el cierre de la brecha digital para tener modems con lucecitas en todas las casas. Lo relevante es ¿qué hacemos con esa conectividad? Y por lo tanto la oferta de valor sobre Internet es tan relevante como la disponibilidad de infraestructura. Qué duda cabe que ahí tenemos una tarea muy relevante y posiblemente no. Con seguridad. América Latina se ha desarrollado más lentamente en la generación de ofertas de contenidos en todo lo que se llama la economía digital que en la conectividad. Tenemos ahí una tarea que es muy relevante. El día jueves, y aprovecho de dar un aviso, vamos a presentar un estudio sobre el ecosistema digital que hemos hecho conjuntamente con Cepal, con la CAF, con Fundación Telefónica. Están todos invitados a la presentación. Creo que va a ser muy atractivo. Yo no creo que haya dogmas para resolver el desafío de la conectividad en ningún caso. Hay modelos muy distintos que funcionan y hay modelos muy distintos que no funcionan. El caso de Uruguay es un caso emblemático, pero también lo es el de Chile, con aproximaciones de política pública totalmente distintos, el de Chile o el de Colombia, que van en la misma dirección. Son modelos distintos que logran tener resultados muy positivos. Por lo tanto, creo que lo primero que tenemos que evitar son los dogmas. Y en eso de evitar los dogmas, también incluyo, por supuesto, soluciones de tipo comunitario, soluciones de tipo no comerciales, que sin duda deben estar presentes y que lo que las políticas públicas deben generar son maximizar las posibilidades para que modelos distintos puedan coexistir y se puedan desarrollar. Y ahí creo que el rol de los gobiernos, generando infraestructuras pasivas, que puedan ser compartidas, es muy relevante. En fin, yo creo que podríamos estar horas y horas hablando de los desafíos de cierre de la brecha digital. Insisto que este es un esfuerzo que requiere una mirada multi-stakeholder. Ese es el valor que discutamos de esto en este espacio. Pero también creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer tratando de sacarnos los prejuicios por delante. O sea, acá no creo que la forma correcta de abordar este desafío es planteando caricaturas respecto de que las empresas son buenas o son malas, que el gobierno es bueno o es malo, que los actores tienen posiciones interesadas. Todos tenemos posiciones interesadas. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo sobre la mesa con transparencia, generar un consenso respecto de cuál es la visión y cuál es el objetivo compartido, y a partir de allí analizar en profundidad con elementos técnicos, con datos reales, con encuestas, con análisis económico y técnico respecto de cuáles son efectivamente las restricciones y las dificultades que nos impiden cerrar rápidamente el cierre de la brecha digital. Y a partir de allí construir políticas públicas y construir consensos compartidos que nos permitan efectivamente lograr este objetivo que es crítico para el desarrollo de América Latina en los próximos años. Gracias, gracias a todos los panelistas por esas últimas consideraciones. El tiempo ya se fue, desafortunadamente, pasa rápido, sobre todo cuando se está aquí arriba, pasa muy rápido el tiempo. Quedó evidente que la complejidad, la multiplicidad de temas, de subtemas que está involucrado en ese objetivo, en ese ejercicio, no cabe en 90 minutos, probablemente también no caberían en un día entero, quizás, bueno, se vio que en los otros paneles se abordó mucho de lo que hemos hablado aquí. Así que nosotros proponemos, y ya había indicado eso al comienzo, el embajador habló sobre eso también, la propuesta sería que, además del reporte que va a ser preparado para esa sesión, que hagamos un esfuerzo, aún en ese mes de agosto, un esfuerzo, obviamente, que podía ser hecho por el comité, de hacer un llamado a la comunidad regional para que puedan, además de lo que se habló aquí, compartir sus experiencias, compartir sugerencias, para que podamos responder a esas preguntas, y hacer una contribución sustancial de nuestra región para el IGF global. Sí. Perdón, solo para decir que cualquier persona, cualquier institución puede contribuir en cualquier momento. no hay un límite temporal, hasta noviembre se puede enviar, y hasta después de noviembre se pueden enviar individuos, instituciones. Lo que se ha previsto en el proceso de elaboración del documento es que las contribuciones que vengan de los IGFs nacionales, tendrían de una cierta manera, se trataría de poner un poco más de énfasis, porque reflejaría una discusión nacional, o una experiencia regional. Por eso sería importante, si un documento no negociado, no un documento de la región, pero un documento de compilación de experiencias de la región, pueda ser presentado, por eso tendría, digamos, un estatus un poco más elevado en la consideración del documento. Gracias. No, creo que ese espíritu, la intención para que podamos, bueno, además de ese ejercicio interseccional que va a quedar a largo de los próximos IGF, podamos en ese momento ya tener una contribución de nuestra región. Bueno, sin más, creo que cerremos. Agradezco a todos por la participación, los panelistas, muchas gracias. Bueno, y creo que hasta mañana.